Hoy, yo te digo adiós, no me vengas a buscar Que tu amor enterrado está, te lo digo con el corazón Hoy, yo te digo adiós, no me vengas a buscar Que tu amor enterrado está, te lo digo con el corazón Ya no quiero escucharte, ya no quiero tus palabras Ya no quiero que me toques, yo ya no te creo nada Se acabaron ya tus falsas, yo ya sé que no eres santa Tu amor no me interesa, ya no quiero tus progresas Para serte bien, sincero, mejor que desaparezca Tu amor no me interesa, la saca a la vuelta Hoy, yo te digo adiós, no me vengas a buscar Que tu amor enterrado está, te lo digo con el corazón Hoy, yo te digo adiós, no me vengas a buscar Que tu amor enterrado está, te lo digo con el corazón El corazón se rompe, al serte más que sincero Y decir después en tu cara, mira yo no te quiero Que así me digan que tú has muerto, que mañana es tu velorio Entonces te jodiste, si miré al pánico Vio, como loco, así siempre me has tenido Y ahora no interesa, si tú de mí te has ido Te lo digo en tu cara, te pasaste de coqueta y sola En tu mundo te quedaste, por no ser sincera Hoy, yo te digo adiós, no me vengas a buscar Que tu amor enterrado está, te lo digo con el corazón Hoy, yo te digo adiós, no me vengas a buscar Que tu amor enterrado está, te lo digo con el corazón Hoy, yo te digo adiós, no me vengas a buscar Hoy yo te digo adiós, no me vengas a buscar, que tu amor enterrado está, te lo digo con el corazón. Hoy yo te digo adiós, no me vengas a buscar, que tu amor enterrado está, te lo digo con el corazón. Gracias por ver el video.